Ya. Hola amigos, pues estamos aquí en la Bonampak, con Karin y con Jorge de Poder Antigandaria Cancún. Estos carros de la agencia de Mitsubishi de Cancún llevan aquí ya, yo creo que años, ¿no? Llevan años así exhibiéndose en la vía pública. Ya se ha reportado varias veces al tránsito municipal y pues no hacen nada. Esto es un abuso de aquí, no sé si Imbursa les está cobrando. Pero pues aquí está, esto es Imbursa de la Bonampak. Es un lugar muy obvio y pues están sobre la vía pública, ¿no? No se vale. Así que les vamos a poner su estampa. Ya que nos hicieron el favor. Necesitamos los reglamentos. Toyo se quedó en casa porque nada más va a estorbar en la brigada ahorita. Esto es muy rápido y se puede lastimar y hace calor. Ok, gracias Karin por ayudarnos con las estampas. Y pues sigan al pendiente. Apenas comenzamos y pueden ver ahí todas las camionetas. Ya están casi llenas, todavía ni salimos de la Bonampak. Pero ahorita vamos a ir visitando a otros amigos, ¿ok? Hasta luego y Cancún es tu casa.